hola bienvenidos a mi canal yo soy a iza si es la primera vez que estás aquí gracias te invito a que te suscribas y si este vídeo te gusta me dejo un like hoy he decidido hacerte un vídeo de una actualización de un vídeo que yo hice hace creo que ya van tres años de ese vídeo donde te hablo de algo que se llama la chupa grasa y esto es algo que encontré descubrí en aquel momento en un canal que se llama remedio casero y luego adrián de pez que es muy conocido por aquí en youtube en cuestión de salud perdida de peso y todo eso pues también él habló de esto tan famoso que se llama la chupa grasa yo te compartí una receta en ese vídeo y yo quiero llamar la atención a este vídeo porque esas recetas de la chupa grasa dicen que si te lo consumes dos veces al día te puede dejar tan y tan flaca que te puede desaparecer cosa que yo creo que si tienes los números correctos que yo te lo voy a brindar aquí en este vídeo te va a funcionar ok esto no es para todo el mundo así que si quieres bajar de peso pendiente para ver cómo lo puedes hacer para que te ayude a ti a bajar de peso esta receta de la chupa grasa consiste en una taza de avena y tres tazas de agua tú lo mueles y te lo tomas esta taza de avena tiene 300 calorías tiene 54 gramos de carbohidratos 6 gramos de grasa y 10 gramos de proteína según la receta original que es ésta se consume dos veces al día tú vas a tener tu desayuno en ayunas esto es lo que vas a desayunar tu almuerzo regular y tu cena vas a volver a tomarte esta bebida la cena yo personalmente no las recomiendo después de las 5 de la tarde porque esto es demasiada energía y es un carbohidrato que se consume lentamente y muy tarde yo creo que el beneficio de esta avena se pierde bastante porque para que tú quieres energía si te vas a ir a dormir y mucho cuidado porque si consumes más calorías de las que tu cuerpo necesita por más bueno que esto sea no vas a bajar de peso ahora hay una calculadora de calorías para que tú puedas identificar cuántas calorías tú tienes que consumir al día para bajar de peso la pongo en la descripción entonces esta es la receta original yo le añadí un toque especial porque yo digo ya que no estamos comiendo esto solo qué tal si le añadimos canela le tienes que añadir mi receta personal es añadiendo le una cucharadita de canela la canela que te recomiendo es la saigon es una canela que es mejor consumirla en grandes cantidades y sabes que ustedes han escrito en aquel vídeo tantos comentarios que han perdido peso que les ha ayudado que si regreso en dos semanas yo te invito a que tú hagas lo mismo que si estás animada a bajar de peso y vas a hacer esta dieta escriban en los comentarios escribas cuánto pesa y cuántas libras quieren bajar para que todos nos enteremos de tus resultados y regreses regresan dos semanas en un mes pero yo me quedé impresionada con la cantidad de personas que esto le ha funcionado así que me alegro muchísimo por ti que lo lograste una cucharadita de canela y también te invito que si te vas a unir a hacer esta dieta tomes un galón de agua al día y vas a ver cómo eso va a cambiar tu vida aquí está la bebida mira cómo se ve es avena molida con agua y canela y sabe exactamente a lo que ves te quiero decir que funciona pero si los números son los correctos recuerda que cada persona es individual te voy a dar tres resultados de tres personas diferentes que hicieron esta dieta una persona estaba en forma tenía abdominales y este es el canal de adrián y pez comparte la experiencia de tres personas incluyéndolo a él de los resultados que tuvieron creo que fueron dos tres semanas que hicieron esta bebida dos veces al día él personalmente adrián que tenía abdominales cuando comenzó a hacer esta dieta pues él se puso a prueba y los abdominales se le desaparecieron bastante ese fue su resultado o sea que a él no le benefició siendo una persona atlética que está en forma otro un segundo en una persona regular que se comenzó a hacer esta dieta y esta persona aumentó de peso en levemente aumento de peso y la tercera persona obesa con mucho peso sobrepeso valga la redundancia hizo la dieta y bajo de peso recuerda que cuando tú tienes muchas libras de más entonces tu cuerpo necesita más calorías para mantener el peso que tienes mientras menos peso tú tengas menos calorías tienes que consumir al día para mantener tu vida tu cuerpo para estar bien entonces por eso es bien importante viste esos tres resultados varían demasiado por eso es importante que tú vayas a la descripción pongas entre esa calculadora de calorías ponga tú pongas tus datos te va a preguntar tu edad si eres femenino tu estilo de actuar ritmo de actividad física y ahí tú vas a poder ver cuántas calorías tú tienes que consumir para poder bajar de peso ok entonces ya sabes ten ese número en cuenta y ten bien pendiente que de cada uno de estos vasos son 300 calorías si te hace dos al día ya tiene 600 calorías en total y ya tú sabes por ejemplo si la calculadora te dijo 1600 calorías por darte un ejemplo son las que tienes que consumir para bajar de peso no debes de pasar de ahí si quieres bajar de peso pues ya que tiene 600 te quedan mil calorías más que puedes consumir a través del día así que ten eso bien pendiente de no pasarte de las calorías que necesitas consumir mínimo verdad para poder bajar de peso ya hasta aquí voy a dejar este vídeo yo espero que te haya gustado esta actualización y que si lo vas a hacer lo compartas con nosotros creo que es algo muy saludable y que puedes utilizar para bajar de peso conociendo tus números específicamente para que tengas resultados ok pues hasta aquí sígueme en instagram es a esa fitness y nos vamos a ver el próximo vídeo bye y 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